Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más querías Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más querías Fue lo que más querías Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Diciembre me gustó pa' que te vayas ¡Ay, ya!